Tal y como nos comprometimos, desbloqueamos en su totalidad la primera parte del Parque de la Rambla, con lo que incorporamos algo de más de 36.000 metros cuadrados de zonas verdes al municipio. Esto supone la primera fase completa del que será el mayor pulmón verde de Cartagena. Pero cumplimos también con el compromiso adquirido con los vecinos de la zona. ¿Por qué? Porque muy pronto la avenida del Cantón, tanto en su margen derecho como en el izquierdo, van a disponer de aceras amplias y de un carril bici de 1,3 km, que va a conectar el puente del Cartago Nova con la avenida Sebastián Feringán. A partir de ahora, solo queda que el acuerdo que hemos aprobado esta mañana, la propuesta de esta mañana, se comunique a los propietarios. Y que, una vez salvado este trámite, se puedan comenzar las obras. ¿Qué es lo que hemos aprobado esta mañana? Ocupar el polígono 2 para hacer la parte de parque que queda. Dicho de otro modo, con la propuesta de hoy, daríamos cumplimiento, una vez que se ocupe, a que se haga en la avenida del Cantón, en la zona de parque, el polígono 1, el polígono 2 y el polígono 3, todo ese kilómetro y medio de parque al que nos comprometimos.